Pues tengo a Camilo Valdés. Antes voy con él. Camilo, bienvenido a Next Noticias. Quiero hablar de la presentación tuya. Fuiste uno de los cinco, hasta ayer, 52 alegatos a favor de, bueno, en contra de la declaración de inconstitucionalidad. Solo tres a favor de los que se han presentado en la corte en estos diez días. Camilo Valdés, bienvenido y buenos días. Gracias. Y por tanto, considere que el acuerdo 11-1 del 4 de marzo de 2024, que habilita José Raúl Molino como presidente, candidato a la presidencia de la república, es legal y además constitucional, porque no viola ninguna norma de nuestra carta magna. Bueno, lo cierto es que esto ha sido un debate importante. La verdad es que los alegatos a favor de esa declaración de inconstitucionalidad han sido solo tres. Así es. El tuyo, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Por qué debe declararse esa nulidad o desestimarse esa demanda de inconstitucionalidad? Bueno, yo fundamenté mis alegatos en algunos puntos en particular y que son muy específicos. La gran mayoría, pienso yo, de los colegas que han también presentado alegatos lo han hecho de la misma manera. Primero, que la constitución crea una jurisdicción especial llamada jurisdicción electoral, crea un tribunal electoral y a este tribunal le da la potestad privativa de aplicar y de interpretar la ley electoral. En ese sentido, la candidatura de José Raúl Murino al cargo de vicepresidente de la república cumplió con toda la normativa constitucional y electoral y una vez habilitado el principal, él suple esa posición en pleno cumplimiento de la norma constitucional y electoral, creo que es el artículo 362 del Código Electoral. Eso por un lado. Por el otro, no tenemos que dejar fuera que al pretender que se inhabilite la candidatura del señor Murino, se estarían violando sus derechos como ciudadanos a elegir y a ser elegidos, que están también consagrados en nuestra constitución y sobre todo están también consagrados que complementan las normas constitucionales nuestras en el pacto interamericano. El pacto de San José es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 dice que todo ser humano tiene el derecho a elegir y ser elegido. Y esa convención, ese pacto de San José, es ley formal de la república y está en plena vigencia desde 1977. Por tanto, al ser una norma de derecho internacional, el Estado panameño, porque así lo establece la Constitución en su artículo 4, acata y cumple las normas de derecho internacional. Por tanto, lo que se pretende hacer no solamente violaría nuestra Constitución, sino normas de derecho internacional. Las cosas que suceden cuando alguien con iniciativa pretende hacer algo que está totalmente jalada de los cabridos. No piensan en las repercusiones y en las consecuencias que estas cosas pueden traer, porque por lo general se sabe cómo comienzan, pero nunca saben cómo terminan. Bueno, lo cierto, Camilo, es que también la inestabilidad que ha tenido toda esta campaña. Por supuesto. No sé si ustedes en la directiva de APD han tomado en cuenta o han visto con preocupación esto que estamos explicando. Sí. Bueno, yo actualmente no formo parte de la Junta Directiva de APD. De hecho, estoy en una especie de licencia, pero me imagino que lo deben haber comentado. Pero a título personal, te puedo comentar que efectivamente estas cosas traen mucha inestabilidad. No estamos pasando por el mejor momento. Sí. Estamos viviendo unas coyunturas en donde hay un alto índice de desempleo. Hay un altísimo índice de informalidad. O sea, han sucedido algunas cosas que nos han traído como consecuencia que hayamos perdido, por lo menos para Fitch Ratings, el grado de inversión. Sí. Por tanto, obviamente, el horizonte que se ve para el próximo presidente de la República va a ser de diferentes escenarios en donde se van a tener que tomar decisiones con valentía y con carácter. Y si a esto le agregamos la inestabilidad que podría traer la inhabilitación de un candidato a la presidencia de la República, que ha cumplido con toda la norma constitucional y legal, en este caso, la ley electoral, para poder correr a ese cargo, pues mucho más. Y, como dije, uno nunca sabe cómo... Uno sabe cómo comienza esta cosa, pero uno no sabe. Bueno, lo que terminan puede traer mucha inestabilidad, manifestaciones en la calle y otras cosas más que no creo que sean convenientes para nuestro país en este momento. Bueno, lo cierto... Además de lesionar, además de lesionar, perdón, además de lesionar principios fundamentales de toda democracia, ¿no? Porque las elecciones se ganan con los votos, no tratando de apalancarse un órgano del Estado para torcer el derecho con fines que no son democráticos. Bueno, Camilo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué sigue ahora? Es decir, se presentó esta... Hoy terminan esta presentación de alegatos. Como dije, hasta ayer había 52 en contra de la declaración de inconstitucionalidad y solo tres a favor. Hoy deben presentarse más. Hoy, bueno, hoy vence el término para la presentación de alegatos. Yo creo que efectivamente en el día de hoy, que antes de las 5 de la tarde, se presentarán algunos otros alegatos. No dudo mucho que... No dudo que muchos de esos sean a favor de la posición del señor José Raúl Molino. Claro. Es decir, en contra de la demanda. Y, Fernando, yo quería hacer una aclaración para que no haya malos entendidos. Yo no pertenezco a ningún partido político. De hecho, nunca he pertenecido a un partido político. Yo simplemente soy un abogado en ejercicio que tiene 30 años de ejercer la profesión de abogado en Panamá. Y además soy profesor universitario. Tengo 18 años de ser profesor universitario en la UMA en particular. En donde dicto Cases de Derecho Tributario y Filosofía y el Derecho... Yo realmente presento estos alegatos como muchos otros, sin tener ningún interés político. Pero la verdad que ante una situación como esta, uno debe presentar posiciones claras. Porque aquí lo que está en juego es la democracia del país y la transparencia de nuestro programa electoral. Así es. Camilo Valdés, gracias por esta participación. Bueno, ahora... Gracias a ti, Fernando. Venga. Gracias.